Es que veo una cosa, es que veo una peda que se pone la rosa Es que es peligrosa, con la culpa de losa Se caiga a casa cuando venía a poner la rosa Terremoto, 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 terremoto Nada de juro, terremoto, 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 terremoto Nada de juro, te pone bien loca, cuando a mí te toca Cuando a la salón que me cebo, pues te chota, chota Uno baila como yo, uno baila como yo Muchos nos tenemos, los blogs solo matan Yo, chequi-caqui, chequi, 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 chequi Como es, dame una vueljita otra vez Chequi-caqui, chequi, 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 chequi Tú la ves, como hacer el novio tu la ves La botella es arriba del fondo de la mesa Y sale infiela por naturaleza Vamos a ver toda la tabla y el cartera Hay que llevarla para la vieja escuela Ayer que va a petar, echando eso pa' acá La narga para acá, 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 acá Ayer que va a petar, echando eso pa' acá La narga para acá, acá, acá Con tu hija sin calduri, con el oro de los orgullos De la sentencia, más cariño en el chudurí Que llevo con el fuego, con el oro de los orgullos Son pa' de rap para los que llevan El amor que se explota como un peine Y explotó como el largo Me lleven la pinta y su cintura le marco Le gusta la cuesta, porque es una fresca Si saco al baile yo creo que sé como este padre Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki La botella es la boca, a ver ¡Cheki, cheki, 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 jeki Segui, cheki, 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 cheki Tu la ves, tiene un salón, En esos pies 2 3 y y y policies Vamos una pesquita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves Como ella te mira al revés Ay, es que jodona es En la guitarra, en la guitarra Como el guitarra Por eso el guitarra Con que hay urba Vamos a la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen Ja, ja One take Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey